Bienvenidos al Foro Contrato Arquitectura Empresa de Bilbao, una convocatoria de muy buen nivel. Como podéis ver, hay despachos que vienen de San Sebastián, de Vitoria, y además hay un cartel de 35 empresas, en mi opinión, todas muy interesantes. Ahora tenemos la posibilidad de dar visibilidad a vuestro trabajo con herramientas que son un reclamo y que están en la red. Al final se trata de crear una herramienta didáctica y que puede entrar cualquier tipo de usuario. Yo creo que eso es bueno para dar visibilidad a lo que hacemos. La diferenciación, este modelo que existe en el país, es nuestra apuesta. Es nuestra apuesta firme y clara desde el origen por la arquitectura de calidad, en el sentido de que sea la mejor arquitectura que seamos capaces de producir. Los esfuerzos que hacemos los arquitectos para hacer arquitectura sostenible tienen resultado positivo, sobre todo en que la industria reacciona. Es la industria la que tiene que reaccionar y la que tiene que empezar a producir cosas con más materiales reciclados, con menos consumo energético. Por eso creo en la relación con las empresas. Es la tecnología la que de alguna manera tiene que cambiar. Nos dedicamos a proyectos que generalmente son proyectos singulares, también porque tienen una cierta complejidad técnica o de programa, o bien porque los clientes tienen una ambición particular sobre ese proyecto. Esa ambición generalmente suele estar centrada en la sostenibilidad, ¿no? Últimamente. Sivana, I'm coming home. Sivana, we'll ever be in love. Sivana.